¿Qué tal? ¿Cómo saben? El día de ayer, la diputada Alexia Rivas le pegó una tremenda devanada a la diputada... ¡Libérenlo ya! ¡Libérenlo ya! Así es, esa tremenda devanada fue a la diputada Claudia Ortiz, del partido ¡Vamos! ¿Pero de qué se trata? Bueno, se los vamos a mostrar aquí a continuación cómo fue esto, y esto es en el marco de que el día de ayer se aprobó en la Asamblea Legislativa, nada más y nada menos que la continuación del régimen de excepción. Así es, se dio una prórroga, mis amigos. Eso lo demostraba el mismo diputado presidente de la Asamblea Legislativa. Así es que veamos en primer lugar, mis amigos, por acá, la aprobación del día de ayer dentro de la Asamblea Legislativa. Con 57 votos a favor, se amplió la vigencia del régimen de excepción. Vamos a escuchar esto. Dos abstenciones, un voto en contra y 57 votos a favor. Por tanto, con 57 votos a favor, queda aprobada la iniciativa del presidente de la República por medio del Consejo de Ministros. En el sentido, se prolongue el régimen de excepción en todo el territorio nacional por el término de 30 días a partir del 8 de septiembre del presente año. Muchísimas gracias, colegas diputados. ¡Claro que sí, mis amigos! ¡Aplausos, por favor! ¡Aplausos, por favor! Definitivamente se amplió el régimen de excepción continúa en todo el territorio nacional. Así es que esto, mis amigos, sin lugar a dudas, es una excelente noticia. Claro que sí, ¿verdad? Todo esto es gracias a Dios y gracias al trabajo que están realizando los diputados de la bancacia. Por supuesto, también el mero mero, el macizo de todos, el presidente de la República, el tata de los gorgojos. Bueno, de todos los opositores en realidad, ¿verdad, mis amigos? Bueno, vamos a mostrarles también por acá las declaraciones entonces de Claudio Ortiz, quien el día de ayer también, a tempranas horas, ella mencionaba que se siente con miedo, ¿verdad? Que tiene un miedo terrible, dice. Y yo les mencionaba a ustedes que quizás ese miedo no es en sí por lo que se vive en nuestro país de Salvador, sino que es por otra cosa, como que estará matando su chucho a tiempo. Podría ser, podría ser que está matando su chucho a tiempo porque se está complicando la situación de ella en torno a los 18 y los 20 mil dólares dentro de la Asamblea Legislativa. Bueno, pero acá escuchemos por qué ella dice que tiene miedo. El problema tal vez no es que ella tenga miedo, el problema es que dice que la mayoría del pueblo salvadoreño tenemos miedo. Vamos a escuchar eso. Bueno, en esta palestra recibir también bastante crítica, ataque, no hay momentos en que te sentís temerosa de estar en ese... Yo creo que como todos, ¿verdad? ¿Cómo? Yo creo que como todos, dice. Estamos en un país donde todos viven con miedo. Creo que yo no soy la excepción. Creo que todos sentimos algún nivel de temor por la inseguridad jurídica que existe. Pero a ver, todos tienen miedo de dar su opinión, los medios de comunicación se autocensuran, la gente no pone publicaciones exactamente lo que piensa en redes sociales. ¿Quién dice? Bueno, así es. ¿Quién dice efectivamente que asiste el pueblo salvadoreño? O sea, el pueblo salvadoreño se encuentra feliz y contento en este momento de que haya un ambiente de paz, de seguridad, de tranquilidad, que se puede movilizar de un lado para otro, que no se está pensando que detrás o que le está respirando en la nuca a un miembro de estructuras delincuenciales. Así es que el pueblo salvadoreño está alegre. Dios me guarde. Así es que yo creo que solo por el lado de ella es que está ese miedo. Yo no sé por qué tendrá miedo. Y no solo lo digo yo. Hay encuestas de opinión pública que le preguntan a la gente, mire, ¿y usted se piensa ahora dos veces antes de poner su opinión política en las redes sociales o de expresarla? Y la gran mayoría, 60% de la población encuestada, afirma que sí. Entonces eso ya te dice algo muy contundente. El miedo se le está inyectando a nuestra sociedad día con día de expresarse libremente, de organizarse, de señalar, de criticar. Bueno, ahí tiene las declaraciones. Esto es lo que mencionaba el día de ayer, Claudio Ortiz. ¿Creen ustedes que así es? Bueno, mi respuesta es... ¡No! Definitivamente el pueblo salvadoreño no está de esa manera. El pueblo está alegre. Eran los gobiernos anteriores. Eran los gobiernos de Arena y FMLN donde ahí sí se sentía el pueblo salvadoreño atemorizado, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque no hacían nada en contra de las estructuras judiciales. No hacían nada por darle paz, por darle seguridad al pueblo salvadoreño. ¿Por qué será que no hicieron ningún esfuerzo? Le faltaron huevos. Ah, bueno, por eso es la razón, ¿verdad? Bueno, ya lo decía él mismo, ahí bolito con hetero, ¿verdad? Y cuando anda pichinga, ustedes saben que dice la verdad. Así es que él era el que se encontraba mencionando eso. Ahora, vamos a pasar a las declaraciones brindadas entonces por la diputada Alexia Rivas, quien se la dejó ir con doble trompón y triple patada al pecho, ¿verdad? Así es, acorde con las palabras, ¿verdad? Es decir, a través de sus palabras. Así es como se le fue con todo a Claudio Ortiz. Mediante sus palabras. Le pegó una tremenda devanada con su punto de vista, debatiéndole a Claudio Ortiz. Así es que veamos por acá entonces qué es lo que mencionaba Alexia Rivas para Claudio Ortiz en torno a este tema. Eso es lo que le dijo de entrada. La diputada Alexia Rivas mencionaba, Los únicos que tienen miedo son los que han cometido algún delito o los que están en contubernio. ¿Con quiénes? Con los que han dañado a los salvadoreños. No, hijo de la hacha. ¿Cómo le dijo? Pum, 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 pum. Tome su pan con chumpe. Así se le fue. Con todos los poderes, ¿verdad? Yo quiero hacer una pregunta. ¿Estamos en emergencia o estamos en invierno? No, hijo de la hacha. Va. Ahora, vamos a escuchar la respuesta contundente de Alexia Rivas. ¿Cómo es que se le fue? Sin andar con perequeteque, ¿verdad? Sin darle vuelta a las cosas. Le dijo, venga, che con chupapa. Y bueno, un, dos, tres, pum, ¿verdad? Yo quiero hacer una mención especial a nuestros policías, al ejército, a la fiscalía y a todo nuestro sistema de justicia, así como también a esta asamblea legislativa, porque ahora estamos aplicando una respuesta de Estado. En lo que va del año 2024, llevamos 88 homicidios acumulados. Y para mí, esa es una suficiente razón para dar mi voto nuevamente en una prolongación del régimen de excepción, hasta que caiga realmente el último criminal. Hasta que caiga el último miembro de estructuras delincuenciales. Y eso ya lo ha dicho el presidente de la República, Nayib Bukele, ¿verdad? Así es que continuemos escuchando estas declaraciones, porque ya va a empezar, ya le va a dar con todo a Claudia Ortiz. Cuando gobernaba ARENA, el FMLN, a nadie le invitaba ver en las portadas de los periódicos que cada año fallecían 4.000, 5.000 o 6.000 salvadoreños. Así es de que si alguien tiene miedo, yo quiero invitarles. Oyeron, así es que si alguien tiene miedo, y bueno, esto ya va con dedicación para Claudia Ortiz, porque es la que dijo, ay, que tengo miedo al igual que todos los salvadoreños. No, vean, nosotros que no nos embarre por ahí, ¿verdad? Para nada. Así es que escuchemos cómo se la deja ir ahí la diputada Alexa Rivas. Suéltala, pues, DJ. A dotar de las herramientas constitucionales a nuestro sistema de justicia para ir tras los criminales de la naturaleza que sea. Yo, de lo único que tengo miedo, es de que los mareros vayan a rentear a alguien, o que vayan a matar a siete policías y soldados como le hicieron en un día como ahora, pero hace siete años, o a que los mareros quemen un bus, o a que los mareros lleguen a sacar a una niña de su casa, y que sus padres después ya no la puedan encontrar. Creo que los salvadoreños tienen miedo de que los pandilleros vayan a imposibilitar que una persona pueda entrar a visitar a sus familiares como hace algunos años este país vivía. Los únicos que creo que tienen miedo son o los que han cometido algún delito, o los que están en contubernio con los que siempre han dañado a los salvadoreños. Siempre he creído que el que nada debe, nada teme. Bueno, ahí tienen, ¿verdad? Ella siempre ha creído que el que nada debe, nada teme. Así es que, por supuesto, que era con dedicatoria, ¿verdad? Ahí nadie más se encontraba mencionando de que tiene miedo. No era otro de los diputados, sino que Claudio Ortiz era quien se encontraba mencionando que tiene miedo. Tengo miedo, tengo miedo, ¿verdad? Así es que, para ella fueron estas palabras por parte de Alexia Rivas. ¡Qué paloma! Ya escucharon, ¿verdad? Los únicos que pueden tener miedo en esa situación son aquellos los cuales están en contubernio, o son parte, o tienen familiares de los mismos de estructuras judiciales. Eso es lo que daba a conocer ahí Alexia Rivas. Así es que, continuamos escuchando, ¿verdad? Porque vale la pena escuchar esas palabras que van directamente para Claudio Ortiz, para hacerle así, ¿verdad? Y a seis días de cumplir 700 días sin homicidios acumulados en todo lo que va de la gestión del presidente Nayib Bukele, puedo decir que estoy lista y sin miedo para dar mi voto nuevamente para garantizar y contribuir a que las familias salvadoreñas puedan tener paz y seguridad. ¡Aplausos, por favor, ¿verdad? ¡Aplausos, por favor! Esto es precisamente lo que ha hecho el gobierno del presidente Nayib Bukele y el acompañamiento incansable de esta asamblea legislativa. Es importante no mentir porque cada noche vemos a los salvadoreños en las plazas públicas recuperadas en el país totalmente llenas. Ese año, de hecho, es importante también poderlo mencionar. Voy a hacer una pequeña pausa porque dijo, es importante no mentirle a los salvadoreños. Así es que Claudio Ortiz le dice, mira, no le andes mintiendo al pueblo salvadoreño, déjate de inventos, hombre. Así es que de esa manera le dice a Alexia Rivas, a Claudio Ortiz, quieta, quieta, quieta. No ande ahí haciendo nada en contra, bueno, del pueblo, ¿verdad? Porque mentirle al pueblo es estar en contra del pueblo. Así de fácil. Que en este agosto del 2015, cuando terminamos con 907 homicidios, el presidente Nayib Bukele iniciaba su gestión como alcalde de San Salvador. En pocos años, El Salvador ha logrado lo inimaginable y los salvadoreños en el exterior han convertido a El Salvador en el destino número uno para venir por turismo, inversión o para reunificar, para reunificarse con sus familias. Bueno, ahí está, ¿verdad? En resumen, le dice a Claudio Ortiz, deja de mentir. Dios me guarde. Y acá, los únicos que tienen miedo son aquellos los cuales, acá lo decimos una vez más, los únicos que tienen miedo son los que han cometido algún delito o los que están en contubernio con los que siempre han dañado a los salvadoreños. Libérenlos ya, libérenlos ya. O los que quieren la libertad de los miembros de estructuras delincuenciales porque dicen que son blancas palomitas capturadas injustamente y en algunos casos que fueron estigmatizados o que los capturaron por el delito de ser pobres. Bueno, esas han sido algunas de las declaraciones que ha brindado Alexia Rivas tras que Claudio Ortiz estaba mencionando que siente miedo, ¿verdad? Así es que los que sienten miedo ya lo dijo ahí Alexia Rivas quienes son, ¿verdad? Así es que agradecemos por supuesto el trabajo que se encuentra realizando los diputados de la bancada CIAN al prolongar el régimen de excepción que tanto lo necesita el pueblo salvadoreño. Así es que ahí está. Por supuesto también todo esto, como dijimos, es gracias a Dios en primer lugar y luego al trabajo que realiza también el presidente de la República, Nayib Bukele, y todo su gabinete de seguridad. También Ernesto Castro brindaba algunas palabras referentes a todo esto, donde mencionaba, por acá se lo vamos a mostrar, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reafirmó su apoyo al presidente Bukele en la lucha contra las estructuras delicuenciales expresando su compromiso con las iniciativas del mandatario y del gabinete de seguridad. Estas buscan garantizar la paz, la seguridad en nuestro país de Salvador mediante la continuidad de las estrategias más efectivas, el régimen de excepción. Castro subrayó la unidad dentro de la bancada Sian, a pesar de los intentos de dividirla y aseguró que su convicción de respaldar al pueblo salvadoreño y al jefe de Estado se mantiene firme. Esas eran las palabras de Ernesto Castro. Vamos a escuchar una pequeña parte de esas palabras, mis amigos, acá. Nosotros estamos realizando acá, gracias a Dios, Ese trabajo de acompañar esas medidas del presidente Bukele y ese trabajo del gabinete de seguridad es algo que no tiene precio, es algo que sin importar todos esos malestares que aún tienen los poderes fácticos y la oposición. Y no sólo la oposición que pueda estar representada en este órgano de Estado, sino que la oposición que está allá afuera, esa que perdió los privilegios, esa que perdió, esa que, aunque parezca mentira, pero es una realidad, esa oposición que ganaba con estas portadas, que ganaba teniendo al país sumido en el miedo, en el terror. Bueno, ahí se encuentra mencionando, ¿verdad?, declaraciones de que esa oposición la cual se beneficiaba, porque recordemos que la mayoría de la oposición en el pasado ellos no simplemente se beneficiaban, eran parte. Era uno de sus modos vivendus el poder que existiera en nuestro país de Salvador la delincuencia, que existieran las estructuras delincuenciales, que hicieran daño, que asesinaran. Para ellos eso era el pan de cada día. A través de eso se beneficiaban, mis amigos. Así es que, bueno, ahí tienen, ¿verdad? Hacían un negocio de las muertes de los salvadoreños, porque quienes ponían las víctimas era el pueblo salvadoreño, honrado y trabajador, ¿verdad? Y ellos, bien pupusa de billete, ahí los bolsillos, ¿verdad? Sus cuentas bancarias, las carteras, todo bien pupusa de billete. Y el pueblo poniendo las víctimas, pero ellos engordando, ¿verdad? Tanto las billeteras como físicamente, ¿verdad? Y comiendo a dos cachetes. Yucca, en verdad, de esa situación, mis amigos. ¡Qué paloma! Así es que aquí tienen, esas son algunas de las declaraciones que brindó también el diputado de la Asamblea Legislativa, el diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, en torno a esa situación. Y ahora les mostramos también por acá la cereza al pastel. Y es que el presidente de la República, Nayib Bukele, daba a conocer al pueblo salvadoreño, que el día de ayer fue otro día más con cero homicidios, pero que además, nuestro país de Salvador se convierte, bueno, dejó de ser la capital mundial de los homicidios y pasó a ser el país más seguro del hemisferio occidental. Con esto se le dice a todos esos opositores que el dato mata el relato. Así es que, pum, 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 tome su pan con chumpe, ¿verdad? Así es que, opositores, ni modo, sóquela, porque el pueblo salvadoreño se encuentra feliz y contento con el accionar del presidente de la República, Nayib Bukele. Es más, decimos... ¡Una cosa hermosa! Esto que está sucediendo en nuestro país de Salvador definitivamente es una cosa hermosa, ¿verdad? Que así es, como el pueblo salvadoreño siempre debió estar, mis amigos. Así debió estar siempre el pueblo salvadoreño, pero los opositores se empeñaron en beneficiar sus bolsillos y no darle nada al pueblo salvadoreño, ¿verdad? No darnos paz, no darnos seguridad, nada. A ellos les salía sobrando todo. Así las cosas, señores. Y esas fueron las palabras de Alexia Rivas, la diputada de la Asamblea Legislativa de Nuevas Ideas, quien puso quieta o le paró el carro a Claudia Ortiz por andar diciendo que el pueblo salvadoreño tiene miedo. Cuando el pueblo es salvadoreño, neles pasteles, cual zapato, sacoleco. El pueblo no tiene miedo para nada. El pueblo es hoy cuando más se encuentra feliz y contento. Así es que, ¿cuándo se encuentra feliz el pueblo? ¡Hoy! 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 Así es, hoy que no se encuentran los gobiernos ni de arena ni del FMLN para poder continuar dándole vida a las estructuras delincuenciales, financiándolos, apoyándolos, dándoles beneficio, ¿verdad? Ya nada de eso. Así es que, mis amigos, ahí está. Si a ustedes les pareció este cemento informativo, les invito a poder dejar su like, a compartir, a suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. Nos vemos en un próximo cemento informativo. ¡Hasta la próxima! ¡Salud, pues! ¡Hasta la próxima!